...un montón de recursos, hasta el tal punto que hoy ya, si te das cuenta, apenas hay ataques al mundo del toro. Pues ganó, le pusimos varias demandas a los que por redes sociales avasallaban a representantes del mundo del toro. Ya digo, los dos puntos altos fueron la muerte de Víctor Barrios y la del niño Adrián. Llegó a decir alguno por las redes que ojalá se muriera el niño porque le gustaban los toros. Estaban en un cárcel terminal y de Víctor Barrios dijeron barbaridades, pues eso se paró. Se paró lo del reglamento de Baleares. Se ganó lo del alcalde de Villenas y sobre todo que hemos parado esos ataques. Ya saben que esos ataques no son gratis. Saben que si nos atacan y si se meten con el mundo del toro, pues van a tener una respuesta jurídica potente y además documentada. Entonces, si te das cuenta, ahora apenas hay ataques jurídicos. Te encuentras lo de la alcaldesa de Gijón, pero ahí no podemos, no hemos podido hacer nada. Lo hemos intentado de todas formas, pero no se ha podido hacer nada. De todas.